TOROLOCO Con TOROLOCO todos estamos locos Con TOROLOCO todos estamos locos TOROLOCO TOROLOCO Con Toro Loco todos estamos locos ¡No mames! ¡No hagas esto! ¡Esto es muy pegriloso! ¡Muy pegriloso! Con Toro Loco todos estamos locos Con Toro Loco todos estamos locos ¡No! ah 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 con toro loco todos estamos locos